Jessica Lorenzato Su medida 80, 60, 87 1,60 su alcatura Nació bajo el signo de Tauro hace 19 años Cursa de escuela secundaria, bachiller En turismo, en papa Representa Victoria Global Jessica Lorenzato, postulante número 6 Alcerario, vamos a rodar, sí y dale, ponés ruido Habláseme muy bien, ¿eh?, ¿eh?, ¿no? Manos arriba No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.